Música Vamos a trabajar en el resto, les voy a enseñar el resto, dentro hay dos tipos de resto, a nivel práctico está el ofensivo y el defensivo, ¿vale? Claro que a nivel de enseñanza siempre hay que hacer 5 a 1, por lo menos, 4 a 1, pues esto hay que trabajar siempre que podamos los restos ofensivos para que el bloqueo, el defensivo, no salga, salgan a 24 gafas, para enseñar los clubes al principio, diferencien con el saque y el segundo saque, esto está claro, ¿no? Primero haremos el ofensivo, primero lo voy a hacer yo, para que lo veáis y luego lo haced vosotros, luego hacemos los precios, ¿vale? Javi, me tiras unos saques a ver para que yo pueda hacer, hay que colocarse un poquito más atrás, un pesito, siempre, no, sin pesas. Primero ejercicio previo es muy importante lo que es la activación, el saquito o el spin step, que cuando el jugador impacta la pelota, el que está restando tiene que hacer un paso hacia delante y caer, ¿eh? caer siempre al lado que viene la pelota, tú vas a decir uno, que es cuando golpeas, bota la pelota y la traje, ¿vale? Vamos a intentar ahora para girar un poco los hombros Si va a la izquierda, la cogemos con la derecha, si va a la derecha, la cogemos con la izquierda, ¿vale? Uno, tres, muy bien, muy bien. Ahora tenemos que hacer el giro con raqueta, igual que con raqueta. Sencillamente, hacemos el pequeño balanceo, que es muy personal, ¿vale? Pero lo importante es dar el pasito con este pie, y luego caemos. Giramos los hombros y pegamos al compañero, sin pegar fuerza, simplemente para marcar el gesto. Si es revés, lo mismo. Saltito, saltito, giramos y pegamos. Uno, dos, uno, uno, dos. La empulladura es la habitual, tanto de derecha como de revés. La habitual que utilizáis en los golpes de fondo, ¿vale? Si es revés o normal, pues no es la que utilizáis. Lo importante es diferenciar la preparación, que es siempre al caer, cuando el jugador impacta, caemos. Pero al caer, un pie cae una milésima antes que el otro. Que será el que nos va a impulsar. O sea, a la caída, hay que leer bien cómo hace el jugador. Si va a pegar adelante, es que va a pegar un saque de ataque, o si va a pegar cortado. Hay que leerlo bien para saber a qué lado va a venir. Hacemos esto. Y giramos bien, los hombros, no tan arriba, sino más corto, para que la preparación sea más corta. Y entonces, desde aquí vamos a ir a la bola. Vamos a pegar más alto que un golpe de fondo normal, ¿vale? Y el acompañamiento también es más corto. ¿De acuerdo? Igual en el revés. O sea, que hacemos lo mismo. Balanceo. Y paramos, bastante rectilíneo, impactamos más alto que un golpe normal, acompañamos, más corto también. Esto es lo que tenemos que hacer en estos pasos, ¿eh? Los pasos son siete, pero sea corto, ¿vale? Uno, empuñadura, que es la habitual de los golpes de fondo. ¿De acuerdo? Un jugador semi-oeste, igual. Porque es un golpe de ataque, ¿vale? Un golpe, agresivo, pero muy importante, el impacto, tanto en derecha como en derecha, y dar bien la peli. ¿Sabéis por qué? Porque en los ojos son el, ¿cómo se llama el mando de las play? El joystick, el joystick, los ojos son el joystick de nuestro cuerpo. Si yo en el momento de impacto hago así, o así, nuestros músculos se relajan. Por eso hay que fijarse mucho en este momento, impactar, pero fijándose mucho en la pelota para que todo el cuerpo esté tenido, ¿vale? Pues pegamos y acompañamos. Siempre detrás de la bola, el cuerpo, siempre pegamos y acompañamos. Un sprint, ¿vale? A ver, preparados conmigo, posición abierta, balanceo, vuestros rituales, ¿no? Pasito, pasito, palmamos, vamos a hacer el revés primero, pegamos más alto, más alto que lo normal, y fijamos la mirada en la pelota, es muy importante, ¿vale? Y acompañamos. Y ya volvemos al sitio, venga. Después de acompañar, damos los pasitos hacia adelante y luego volvemos, ¿vale? Ahora derecha, venga, a ver, preparados. Pasito. Impacto. Ejercicio para acentuar el resto ofensivo, de derecha o de revés. La clave está siempre en golpear delante. Si es derecha, si es derecha, pegamos paralelo, o sea, a este lado. Y si es revés, pegamos, pulsa. ¿No se ha entendido? Si es derecha, pegamos aquí, de manera que el punto de impacto se va a adelantar. ¿Está claro? Venga, colocados en fila ahí. Más peso, más offensive. Trabajo. Muy bien. Eso, eso es, pero metiendo. Eso, pero metiendo. Bien, bien. Trabajo. Trabajo. Bien, bien, bajos. A veces estamos bien. Algo de hecho, la configuración corta. Nosotros le falta hacer esto. Bien. ¡Suscríbete al canal!